¿Cómo me gusta el globo aerostático? ¿A usted qué le tiene más miedo? ¿Al globo aerostático, al avión o a la chancha sin cabeza? A nada, me encanta, me encanta. Yo haría volar el globo aerostático. Yo al globo aerostático, señor. ¿Qué miedo? Y sí, porque usted va en una canasta. Una canasta hermoso. Con un globo que lo agarra al viento y lo lleva a Australia. Ah, eso es lo que tiene el globo, uno sabe para dónde va. Y claro, si no... ¿A dónde va, eh? No sé. ¿Dónde lo lleva el viento? No sé, con pretensiones otra cosa. Y es lo que le pasó a ese cura en Brasil. Claro. Le tomó el globo y... Sí, pero ese... Ah, pero ese ni canasta tenía. No, ese se colgó él con muchos globos. Claro. Este es un globo aerostático, usted... A mí los globos siempre me han producido una gran impresión. Sí. Pero... Es más fácil que se caiga un avión, me parece, ¿cierto? Que no, que se caiga un globo. Me parece que no. Yo leo el diario y dice... Nunca dice... Y aparte... No, el globo no tiene que comentar el globo. Bueno, acá dice el señor, es una cuestión lógica. El globo pesa 2 gramos con 50. Por más que se caiga, aparte, el globo, aunque esté desinflado, hace como una especie de paracaídas, no va a caer como una piedra al piso. En cambio, un avión pesa 500 toneladas. Punto. Pero usted no tiene que pensar en la probabilidad de que se caigan, en medir la probabilidad de que se caigan. Ah, ¿no? No, usted se sube y disfruta del placer de estar en el aire, sí, de escuchar motores, escucha el sonido del fuego. Buenas tardes. Y que, una pregunta le quiero hacer técnica, ¿no? ¿Quién tejió la canastra? Es una canasta común, la compran en el tigre, la canasta de mimbre, que usted se sienta ahí. Sí, bueno, por ahí... Sí, de la canastra. ¿Cómo es? ¿Se sube un cuñado de 101 kilos? No, si usted piensa así, estamos sonados... No, y le digo otra cosa. No se puede subir a ni nada. La baranda de la canasta es muy bajita, usted se asoma y ya con el peso de la cabeza se cae el vacío. Se cae, da media vuelta y cae. La única forma que yo subiría es con una canasta completa donde yo entro y cierran la canasta cuando una vez que yo estoy adentro herméticamente y... Ah, ¿qué le da claustrofobia? Sí, me tengo miedo de caerme al vacío. Entonces cierran toda la canasta herméticamente y bueno, ¿qué va a ser? Ya no puedo salir. Ah, ahí sube, ahí sube. Pero la idea es sufrir que no dependa nada de mí. Pero la idea es disfrutar de eso. No, ¿quién me va a disfrutar? Colgado en una canasta 10 mil metros de altura. Y voy a disfrutar. ¿Cómo es disfrutar de la buena? Yo me quedo con las polacas, vos andás, subiste arriba a la canasta. Yo me tiré una vez en Tandil, en Aladelta. ¿Se tiró de dónde? Con un EI de uno de los cerros de Tandil. ¿Con qué necesidad? ¿Qué es lo que quiere inventar? No es inventar nada, igual lo tuve que hacer por un tema profesional. Por un trabajo, un programa de televisión, con la cabeza. No, quizás no lo hubiera hecho, pero lo agradezco que lo hice. Es con un asillito. Usted va corriendo hacia un abismo, pero no tiene que frenar. Es que linda sensación. No, pero igual... No hay nada que me guste más que correr hacia el abismo. Qué lindo. Igual no llega al abismo porque las patitas le empiezan a flotar antes. ¿A usted? A mí. Y además va con un instructor que va... Y además con un instructor, ¿dónde lo tiene? Lo tiene atrás. Atrás, o sea, hay algo que no me gusta. Con razón. Correr hacia el abismo con un instructor atrás. Por eso corre rápido. Con razón le explotaban las patitas. Corre, corre, corre y no pare nunca. Decía el instructor. Y de pronto levanta abuelo. No, no, yo me planto 10 metros antes del precipicio. No, no corro, no me planté. Lo levanta el viento igual. Lo levanta el viento igual. ¿Y qué se...? Y el silencio. ¿Qué se siente? El silencio. No, digo, ¿qué se siente? ¿Qué se siente, señora? Y es como ir, uno lo piensa y dice, bueno, son dos fierritos de aluminio con una tela. ¿No lo piensa? ¿Qué lo piensa así? Y unos piolines. Que va doblando así para un lado o para otro lado. Está arriba, está dependiendo de una silla de playa. Yo confío, va a ser una canasta que es una silla. silla y playa. Bueno, como quiera que sea.